El poder de los lead magnets o del contenido gratuito. Ya lo vamos a ver, así que acompáñame. Negocios en digital 903. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast al programa, ya saben, de negocios en digital. El podcast en el que hablamos de cómo los negocios nos damos paso a través de los diferentes medios digitales. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 9 de febrero del 2022. Bueno, vamos a hablar sobre el poder de los lead magnets, así que no se pueden perder, porque esto es realmente un gancho. De hecho, por eso se llama también un gancho para poder, digamos, atrapar la atención de tus potenciales clientes. Pero claro, no sin antes invitarles, ya saben ustedes, que dentro de katiaman.com tenemos la solución que te va a permitir implementar embudos de venta dentro de LinkedIn. Es decir, captar nuevos potenciales clientes, iniciar conversaciones comerciales con aquellos profesionales que forman parte de estas empresas con las cuales tú quieres trabajar y pues empresas que son parte de tu público o de tu cliente ideal. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues a través de las mentorías. La próxima edición empieza ya mismo, así que dentro de katiaman.com es las mentorías. Pueden dejar sus... Revisar toda la información, obviamente, y dejar su candidatura para validar si es que podemos ayudarles e incluirles en la próxima edición. Así que echarle un vistazo a katiaman.com es las mentorías. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a revisar cuál es el poder de los lead magnets, en qué consisten, para qué nos sirven, qué tipos hay incluso. Y bueno, digamos que un lead magnet es una herramienta, es algo que te va a permitir conseguir de manera poco intrusiva información de los visitantes a tu web. Esto es valiosísimo porque, digamos que hay un intercambio. Yo te brindo algo valioso para ti, pensando en tu potencial cliente, en tu nicho, pero esto tiene que ser muy específico. Y tú a cambio me entregas información, ya sea tu nombre, tu email, tu teléfono o datos u otros datos que te permitan contactar. Vale hacer aquí una aclaración que, mientras menos datos pidamos, va a ser mucho más fácil que dejen su información. Porque si entran, por más atractivo que sea el lead magnet, y encuentran un formulario horroroso y escandaloso con tantos datos, pues no nos van a dejar. Así que, solo con el email, incluso sin el nombre, tú ya puedes conseguir tener ese contacto, esa conexión con ellos. Eso por un lado. Entonces, bueno, el objetivo de usarlo es que la persona que está visitando nuestra web o que los que nos visitaron a través de nuestro perfil de LinkedIn, por ejemplo, vean algo interesante nuestro, algo que les sirva, y que entren y nos dejen esa información. ¿Qué pasa? Esta información, obviamente, debe estar, está en un lugar público, es gratuita. Esto es lo importante, es gratuita. Y que, de hecho, solo por el propio título del lead magnet, por ejemplo, vamos a poner un caso. Tú realizas videos, ¿no es cierto?, para personas o empresas que se encargan de hacer cursos online, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los errores más habituales que desarrollan los creadores de contenido al momento de grabar sus videos? O cinco tips para ahorrarte media hora al día en la edición de videos. Cosas así. Solo quienes estén a cargo de hacer la edición de videos o quienes hagan por su negocio, en este caso, cursos digitales, ¿no?, o conocimiento digital y tengan que grabar videos, les va a interesar este lead magnet, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando el propio título puede segmentar ya a las personas que tú quieras atraer, obviamente, porque es tu público objetivo. Hay que recordar que el contenido del lead magnet debe ser fácil, concreto, de alta calidad. O sea, no puedes entregar cualquier cosa, debe ser bien trabajado, elaborado. Sobre todo, contestando o solucionando alguna problemática de tu nicho, entregando valor. Entonces, con esto, el potencial cliente, obviamente, ya sabrá la calidad de profesional que eres o de los productos o servicios que tú le puedes ofrecer, porque si dices, si esto que me resultó, me ayudó, súper bueno, ¿no es cierto?, es gratis, bueno, que será lo pagado. Entonces, comienzas a atraerle y se inicia de por sí un camino para la creación de confianza a lo largo de estos buyer personas que también hemos hablado en varios episodios en el podcast con el objetivo de, al final, pues convertirlo en un cliente. Por eso, el lead magnet normalmente es el inicio de un embudo de ventas. Incluso les dejo, nosotros habíamos hablado también de la escalera de servicios que va de cero o de gratuito hasta un high ticket, ¿no es cierto?, en el cual tú puedes ya, a través del lead magnet, engancharle, ¿no? ¿Qué ideas para el lead magnet? Bueno, hay imaginación al poder, pero las más típicas están, pues, hacer un e-book, un descargable, pues, hacer un checklist, un webinar, un PDF, alguna infografía, evaluaciones, por ejemplo. Esto es súper interesante, evaluar si a través de un mini cuestionario, medir, por ejemplo, doy otro caso, el porcentaje de liquidez que tiene la empresa, si eres un experto, un consultor financiero, en fin. Membresías, contenidos exclusivos solo para las personas que se descargaron cierta información. Cursos online también, algo gratuito, plantillas editables, en fin. Hay muchísima, digamos, tipo de contenido que tú puedes aplicar. Y recordar, entonces, que cuando nosotros nos vamos a plantear hacer un lead magnet, es con este objetivo. Entonces, primero debes enfocarte en cuál es tu público objetivo. Obviamente, tener claro cuál es la propuesta de valor que tú vas a transmitir, o sea, cuál es el servicio. Este lead magnet esté enfocado a esta solución, a este producto que yo quiero entregar. Entonces, debe tener coherencia, ¿no? Tiene que tener un hilo. Entonces, tienes que idearlo. Ya hemos te dado varias ideas. Crearlo, obviamente, sentarte con tu equipo de trabajo y crear ese lead magnet y luego comunicarlo. ¿Y cómo lo puedes comunicar? Pues, a través de diferentes formas. Dentro de tu propia web, en el menú, en alguna parte interesante. Puede ser en el menú si es algo súper bueno. En tu firma de correo, a través de los mensajes dentro de LinkedIn, en tu perfil de LinkedIn, al final de la firma del correo, por las diferentes otras redes sociales. En fin, imaginación al poder. Tomando en cuenta todo esto que te he dicho, pues, espero y aspiro que puedas ir aplicando este lead magnet para tu negocio. ¿Cuál es lo que es lo de gratuito que vas a dar? Y, pues, con esto nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. No se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Chau, chau.